Pro Evolution Soccer, por supuesto a André Bronson y por supuesto a mi querido amigo Roby Ron, por supuesto a nuestros compañeros de Madison, a todos aquellos que hacen que llegue a tu teléfono, a tu computadora, a tu tableta, a tu Smart TV, a tu computadora, este gran partido que relata el señor Nacho Ostertag, la final regional de Pro Evolution Soccer PES League 2019. Y que comenta el señor fierita catalano, ya vivimos el juego en la final de la PES League, va dominándola, se viene con ella, Gómez la va a tener que sacar para Matip, aquí el egipcio, 22, tenemos 22, primer tiempo 0-0 está el partido, va para Roberto Firmino, la va controlando para Mané, devuelve para Roberto, la tira Roberto, le va pegando para Mané, 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 se da vuelta Mané, la deja para Roberto, 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 a las manos del arquero, responde muy bien, el número uno la comenta usted. Era buena la jugada, esperó el momento justo Enriquiño, no se quiso sacar de encima la pelota, cuando definió la tapó el arquero, hay que volver a empezar. Va Salah, va Salah, va Salah, Salah tiene que rematar el punto del penal, va Salah, le pega Salah, la deja para Chamberlain, va para Mané, le pegó Mané, ¡Gol! ¡Gol, gol, gol de Mané! Mané dice que el partido está 1-0, lo gana Enriquiño, lo vence el Liverpool. Gol, y es justo porque fue quien más propuso, fue quien más intentó, Enriquiño buscó, 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 con la paciencia del que sabe que tarde o temprano el gol llegará, se defendía Felipe Mestre, no pudo ser en la anterior, decíamos, hizo una de más, ¿por qué hizo una de más? Porque busca el momento perfecto, nunca va a patear si no está 100% convencido de que la pelota va adentro, bueno, en este caso se le dio lindo toque de taco, lindo cambio de palo, y entonces Enriquiño, 1, Felipe Mestre 0, y por ahora es el campeón regional de esta temporada 1 de Sudamérica, de Pro Evolution Soccer 2019. En 42 por hora lo gana Enriquiño por la mínima diferencia, se viene la cassette, se manda hacia arriba para Aubameyang, le tiene que pegar a Aubameyang, llega la cassette, el mano a mano, el cara a cara, no puede llegar el empate, la salvan muy bien, llegó la pierrita salvadora. Sí señor, llegó ahí, mano a mano, cara a cara, le pegó, ¡gol! El empate llega por parte de la cassette, EF Mestre 12, y aquí paridad en el compromiso, y la comenta Fierita Catalano. Es un jugador muy duro, Felipe, muy duro, regala nada, 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 va a vender carísima la derrota, como dijo antes, él es experto en dar vuelta partidos, y aquí lo hizo sin claridad, sin un juego bello, pero con mucha fuerza, con mucha intención, con mucha seguridad, es una buena finta la que hace el delantero, que lo deja solo al 9, mano a mano, y entonces el partido está 1 a 1, y otra vez no tenemos campeón. Para Matip, va jugando al de camiseta blanca, no puede arribar por ella Matip, y aquí está Belbeck, nada más descargando para el Wobi, y Wobi que se manda, tiene que abrir la cancha, le ha cometido una infracción, dice que no, el árbitro va para la cassette, mano a mano, le pegó, ¡alizón! ¡alizón! Dice que no, que no, que no, a esa jugada Fierita. Y el segundo tiempo fue todo de Felipe Mestre, que ya a esta altura merece el triunfo, Enriquiño está desconocido, la pelota todo el tiempo está en su mitad de cancha, pero el que ataca es Felipe Mestre constantemente. Va Felipeño, va dominándola para Origi, va para Mané, Mané se da vuelta y le pega, no puede ante la marcación rival, y este es Fabinho, Fabinho que controla, va dejando para Origi, se da vuelta, Origi le pega, va para Origi, le pegó, ¡gol! 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 ¡Gol del Liverpool! ¡Gol del conjunto! ¡Mire usted cómo está, con el puño apretado! Lo está mandando al fondo del arco, el de camiseta blanca, ahora sí, quiere ser campeón de la peli, y la comenta el señor Fierita Catalano. Es un buen ejemplo de lo que decíamos, no define hasta que no está 100% seguro de que la pelota va adentro. Cualquier jugador amateur hubiera pateado al arco dos toques antes. Bueno, Henry Quiño espera hasta último minuto, si el pase no es con ventaja, vuelve atrás y vuelve a armar la jugada. Esperó estar mano a mano, en posición con ventaja, para hacer el gol, y entonces, a falta de 10 minutos, está quedando con el partido y con el título. Con el título lo quiere Enric Quiño, el hombre del campeonato de la CBF. ¡Penal! ¡Penal! Quiero ver la repetición en cualquier momento, el director, porque ni me di cuenta cómo fue penal. ¿El VAR está o no está? Está abierto aquí en la vuelta. Yo lo vi trabar muy al borde, muy al borde. ¡Ay, ay, ay! ¿A dónde va? Va para Bobe, va para Bobe, Jan, dos, dos, busca el dos, dos, busca el dos, dos, va a Bobe, a Bobe, a Bobe, a Bobe, a Bobe, y a Bobe, a Bobe, a Bobe, a Bobe, el empate increíble, la final memorable, el partido decisivo de todos los tiempos de la PES League, en el individual, está la repetición, mire usted. Ahí está, mirá. ¿Es penal o no? Fue para usted, para mí no. Y bueno, si el árbitro dice que es penal, es penal. Trabó fuerte, es lo que decíamos hace un ratito de las entradas, hay que tener mucho cuidado con las entradas en el área, porque en PES 2019 son muy estrictos, muy estrictos los árbitros. Bueno, ahí lo veíamos como pateaba, escondía el joystick, y celebraba Felipe Mestre que con este resultado nos vamos a la larga, que quedan 10 minutos, ¿podrá cerrarlo alguno de los dos? Felipe Mestre dijo, soy experto en viradas, soy experto en dar vuelta a partidos. Enrique Nio estuvo al frente del marcador dos veces, Felipe Mestre lo levantó dos veces. ¿Cómo terminará este partido? Bueno, se los dice Nacho Ostertal. Ahí está, para Bobeyan le va pegando a Bobeyan, viene el remate, mano a mano cara a cara. ¿Y qué dijo Rodo de Paoli, el reator más importante que tiene la República Argentina? Dijo que había alargue. Bueno, por algo... Y bueno, por ahora la va pegando. Ahí está. Y parece que habrá alargue, señores, para aquellos que estaban mirando el reloj, tendremos de este excelente partido un ratito más, y sin el alargue no se sacan ventaja, habrá tiros desde el punto del penal. Final, el campeón regional de Pro Evolution Soccer se definirá en el alargue. Va para Belbeck, domina Belbeck, hay infracción, dice el árbitro que sigue el juego, sigue el juego, sigue el juego. Ley de ventaja, va para Willock, le tiene que pegar de ahí Willock. Hay infracción, no, no hay falta. Final del partido en el evento decisivo de PES League 2019 Season 1. ¿Qué pasa? Hay alargue, se define en esta instancia. Tenía razón mi amigo de Paoli, hay alargue y habrá penales. Fabiño con Shaqiri, Shaqiri hacia arriba con Orisi, le va pegando de pierna izquierda, se da vuelta, no puede llegar al vértice el chico del área, él tiene que entrar ahí, salá, 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 salá. No llega nadie, no hay nadie para empujarla, para soplarla, se da vuelta Mané. Ahí está el gol, Mané, 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 Mané. ¿Pero qué hace Mané? No lo puedo entender, no lo puedo creer, pero para eso lo tengo usted. Cuando los intérpretes cambian su repertorio, las cosas suelen salir de manera distinta. Todos esperábamos el pase a Salá, no lo hizo. ¿Por qué lo esperábamos? Porque a Enriqueño siempre le gusta jugar sobre seguro. Van dos veces que arriesga y van dos veces en que falla. Bueno, habrá que ver qué sucede, a veces te sale, a veces no. Dos a dos está el partido y ya termina la primera etapa del alargue. No puede llegar por esa redonda, va Matic, domina Matic, va para que te hace Matic. Epa, infracciona y falta, le pegó. ¡Gol! 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 Efemestre 12, Corinthians, Corinthians festeja, celebra, lo da vuelta. 3-2 está el partido, lo comenta usted, Fierita Catalano. Lo dijo en la previa, soy especialista en viradas, soy especialista en dar vuelta a los partidos. Arrancó perdiendo, lo empató, lo da vuelta en el descuento. Y ahora, por ahora, Felipe Mestre es el campeón regional de la PES Liga América. ¡Ay, ay, 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 ay! El favorito pierde con el que entró, dando vuelta todos los partidos. Es el premio a la constancia, es el premio al esfuerzo, pero esto todavía no termina. Enriquiño todavía tiene chances. Todavía tiene vida, va para Guainaldo, va Guainaldo, un cabezazo. La bajan para el segundo palo, el arquero que la tiene que despejar, guarda con él. Uy, lo que va a quedar en mano a mano, por el otro lado viene a Guainaldo, por el otro lado a Guainaldo. Está lento, no puede hacerlo bien dúctilmente, por eso se va a recostar atrás con su compañero. Va a ver final del partido, lo va a ganar Felipe Mestre, cabezazo que no va a llegar, le queda el rebote a Iwobi. Le tiene que dar Iwobi hacia el arco adversario, llega Iwobi, lo va a terminar con a Guainaldo. Se viene al remate, le tiene que pegar de pierna a la derecha. ¡Final del partido, final del compromiso! Hay un nuevo campeón de la PES League, impresionante, increíble partido entre Enriquiño y Efe Mestre 12, que ahora tiene el puño apretado, el hombre de Corinthians. Y no vale de nada llegar como favorito, no vale de nada hacer 22 goles en la fase inicial. La experiencia de Felipe Mestre, su experiencia de dar vueltas partidos, logró un triunfo muy serio, muy respetable, muy valioso. Le ganó al mejor jugador del torneo, que fue Enriquiño, que se floreó con todos sus rivales. Bueno, fue la fortaleza mental de Efe Mestre la que le dio el título. Efe Mestre es el campeón regional de Américas en esta Season 1 de la PES League 2019. Que Enriquiño termina invicto en este torneo, pero vos es el campeón. Sí, con certeza. Yo solo perdí una partida también en el juego, que fue con Enriquiño también, óbvio. Yo sabía que mi grupo iba a ser difícil desde el principio, con Enriquiño junto. Pero, ¿no? Es una presión muy grande, porque dos semanas atrás yo perdí el regional, por causa del Corinthians, y ahí me dijeron que la camisa estaba pesando. Está aquí, la camisa pesa. El día que la camisa pesar, yo paro de jugar fútbol digital, ¿entendó? Entonces, estoy muy feliz y estoy más de una vez en el Mundial. Y estoy muy contento. Esta final también fue digno de una final. Excelente jugador, el mejor del Brasil, así, últimamente. Así, yo y él, a gente fue los dos últimos Mundiales y estamos ahí nuevamente. Y estoy muy feliz, agradecer a mi padre que está aquí, te amo, ¿ví, padre? Estamos juntos. Haber hecho esta primera transmisión donde eso sucedió, donde todos los goles los viste, no te perdiste absolutamente nada. Así que, gracias a todos los compañeros, del primero al último, que somos nosotros en este caso. De verdad, muchas gracias, Nacho. De nuevo, un placer trabajar contigo. No, pero por favor, gracias. La verdad que es un placer también para mí poder hacerlo contigo en una transmisión que fue muy buena, bárbara, extraordinaria, y me sentí de lujo con los compañeros. Amigo, nos vemos en la próxima temporada. Falta muy poco, y luego, por supuesto, en el Mundial, y quiero también saludar a despedir a mi querido amigo Rodo de Paoli y todos sus compañeros. Muy bien, bueno, nos despedimos, ha sido un placer enorme. Y hay que felicitar a Nacho y a Ferita, qué transmisiones extraordinarias. Desde hace que están relatando y comentando. Bueno, nosotros tenemos experiencia, Rodo, de hacer un partido, pero tanto. Carrusel deportivo, la Chostraticol para todo el mundo en esta transmisión tan especial. Un placer, Amarillo. Un placer mío, muchas gracias por todo. Nos reencontramos, ¿eh? Sí. Ari, nos vemos. Un placer. La pasamos bien. Gracias a todos por acompañarnos.